Abierta la puerta está para la Gaita Zuliana, reina pura y soberana de sabor gaitero. Abierta la puerta está para la Gaita Zuliana, reina pura y soberana de sabor gaitero. Sabor gaitero, eres el pionero. Abierta la puerta está para la Gaita Zuliana, reina pura y soberana de sabor gaitero. Abierta la puerta está para la Gaita Zuliana, reina pura y soberana de sabor gaitero. León Magno Montiel, la Gaita la lleva por mi Venezuela con su esencia fiel. León Magno Montiel, la Gaita la lleva por mi Venezuela con su esencia fiel. Sabor gaitero, es el pionero. Seguimos en la tarde de Sabor Gaitero a través de Urbe Televisión, Urbe 96.3. Recuerden grabar en su carro, en su dial, Urbe 96.3. Desde las 12 estamos llevándoles nuestra señal y también a través de Fe y Alegría 850M. Nos llama Jobbermar, Marquez, ¿no? Jobbermar. Un gran amigo de Expolar. Jobbermar. ¿Qué te dijo? Bueno, está pendiente del programa, le gusta. Como a mucha gente le gusta el programa porque este ha sido creo que la primera vez desde que yo tengo uso de conciencia que se puede hacer este tipo de escenario para todas las personas que tenemos este sentimiento. Increíble. Bueno, de aquellos años, esto es del año, ¿qué Lenín? 86. 86. Fíjense ustedes esta carátula, un disco de Moraima Gutiérrez que nos cedió para ver la letra. ¿Cómo decía esto en Guajiro? Tachequín Pía. Tachequín Pía, Tachequín Pía. Ahí está Pula Pía, Guayuchón. Una declaración en Guajiro, ¿qué significa? ¿Qué sería de mi vida si tú no me quisieras? Me muero por ti, Guajirita. Quiero ser tu novio, señorita bonita, y si me pudieras querer mi vida, estaría conforme. Mi alma suspira porque te quiero. Cuando me quieras, mi suerte será diferente y siempre te querré cosita mía. El aplauso, qué bueno, qué bueno. Pero también agradecemos el envío de esta revista, muy bien hecha. Se llama Ventilando, para el mes de septiembre-octubre. Trae un reportaje sobre la azuliana Ana María Simons, sobre Goyita, la Goya Sumosa, que fue la pionera en Agui, que fue el primer Agui, Goya. Y también, como el floco está en todos los rallies, yo creo que tiene, ah, bueno, aparece Zoraidita Orcial, que fue del equipo de Urbe en mucho tiempo, Zoraidita Orcial. Y aparece también el equipo de Sabor Gaitero, que esto está imbatible definitivamente. Aquí está, aquí estoy con otros días. Taida Percha, hacer la nota. Un saludo para Taida. Y en el recuadro abajo, fíjense quiénes están. En primer plano, el floco, para variar. El pelón Aguirre. Ese fue el programa con Neguito Borja, que fue estelar. Muchas gracias. Un aplauso a la gente de Ventilando. Bueno, yo quiero decir algo. Amor y Gaita no tienen estos momentos conjuntos desde hace mucho tiempo, pero a Amor y Gaita lo conforman tres personas, aparte de los invitados. Y uno de los fuertes es Ricardito Aguirre, el pelón. Este es mi compadre, ¿eh? Sí. Ricardito graba el cuatro, el tambor, la charrasca, las congas, las voces, y aparte de eso hace los arreglos. Y Edu Impulgar está en la parte de la armonía, que es el piano, el bajo y los teclados. Y los coros, que además de eso, Ricardo busca a los cantantes. Qué bárbaro. Tiene el 80% de Amor y Gaita. Qué bárbaro. O sea que graba, no, esto es un fenómeno. Cuatro bajos tamboras congas, hace los coros. Es más, eso sí, no lo vas a poner en las carátulas, deja a las muchachas. Llamamos ahora al escenario nacional de sabor gaitero a uno de los salistas generación de relevo. En Fá Mayor. ¡Morrito! ¡Ah, cuidado! ¡El doctor! ¡Denis Daguin, el aplauso para él! ¿Quién está en la esquina? Alegre, muy parrandera. La madrugada es gaitera, no importa que llegue el día. Es como en otra hora, de gaitas nunca acababa. Es un canto cardenal, como la llama, la llama, la esquina roja. ¿Quién está en la esquina? ¡El flojo! Alegre, muy parrandera. La madrugada es gaitera, no importa que llegue el día. Es como en otra hora, de gaitas nunca acababa. Es un canto cardenal, la llama, la esquina roja. Toda la nostalgia aflora, cuando en el 62, en la gran esquina roja, cerca de San Juan de Dios, Ramón Romero, Luzarado, Douglas Soto, Pedro Suárez, hicieron de cardenales, historia junto a Ricardo. ¿Quién está en la esquina? ¿Quién está en la esquina? Le di pulmón. Parece muy parrandera, la madrugada es gaitera, no importa que llegue el día. Es como en otra hora, de gaitas nunca acabar. Es un canto cardenal, la llama, la esquina roja. ¡Epa, movimientos! Él está en la esquina, alegre, muy parrandera. La madrugada es gaitera, no importa que llegue el día. Es como en otra hora, de gaitas nunca acabar. Es un canto cardenal, la llama, la esquina roja. Nos vemos en la esquina roja. Muchas gracias. ¡Hey! Taide Perche bailando, Taide Perche gozando, y Alice Blanco, la hija de nuestro amigo Ricardo Blanco, disfrutando. Bueno, es que la gaita llega, fíjate, se decía que la gaita era para la gente mayor, eso quedó atrás, fíjate, niños, jóvenes, muchachas, gente de todo el país, haciendo la gaita, Lenín. Y con el trabajo que está haciendo, Fundagraes y la gente de la alcaldía. Sí, por ahí estaba justo Montenegro, por cierto. Ellos están reforzando esa parte, porque le están dando la oportunidad a todos estos niños que traen esa fibra, porque ellos no aprendieron eso, eso nace, los cultores pues los pulen para que sigan. Claro, sí. ¿De qué edad está haciendo, por ejemplo, gaita Ramir Salazar? ¿Con quién comenzó? En los 15 años, en el año 91. ¿Con quién? Las Espiguitas del Padre Bich. Las Espiguitas del Padre Bich. Seguimos en esta tarde, Sabor Gaitero, queremos saludar a los exalumnos del Gonzaga, que nos envían para el reencuentro, una actividad muy importante, ahí está Juan Carlos Higuera, mucha gente trabajando, y va a ser el día 2 de octubre, domingo 2 de octubre, sábado 1 y 2 de octubre, es decir, sábado 1 de octubre, y domingo 2 de octubre, el reencuentro de los exalumnos del Gonzaga. Y ahora entra a otro de esta cofradía de grandes solistas jóvenes, de excelentes amigos, Dionel Gutiérrez, para hacer un clásico del maestro Lenín Pulgar. Se trata de Nunca es tarde para amar. Díganlo. Un placer inmenso, esta gaita que llenó de glorias, a usted maestro, con mucho cariño decimos, qué bonita sensación, es la que yo estoy sintiendo, después de viejo queriendo, y con todo el corazón, aunque no me había llegado, hoy se posó aquí en mi pecho, y me siento satisfecho, porque aunque tarde, llegó. Qué maravilloso es poder amar, sin tomar en cuenta las edades, porque en el amor no existe el patrón, ni tampoco las desigualdades, basta con querer y manifestar, ese sentimiento, que se lleva adentro, y se debe exteriorizar, qué maravilloso es poder amar, sin tomar en cuenta las edades, porque en el amor no existe patrón, ni tampoco las desigualdades, basta con querer y manifestar, ese sentimiento, que se lleva adentro, y se debe exteriorizar, cuando menos lo esperaba, apareció en mi camino, para variar mi destino, cosa que no imaginaba, de esa emoción, de esa emoción, hago alarde, lo confieso con derecho, y digo con sentimiento, que para amar, nunca es tarde, qué maravilloso, es poder amar, sin tomar en cuenta las edades, porque en el amor no existe patrón, ni tampoco las desigualdades, basta con querer y manifestar, ese sentimiento, que se lleva adentro, y se debe exteriorizar, qué maravilloso, es poder amar, sin tomar en cuenta las edades, porque en el amor, no existe patrón, ni tampoco las desigualdades, caballo viejo, a manifestar, ese sentimiento, que se lleva adentro, y se debe exteriorizar, que se lleva adentro, y se debe exteriorizar, gracias, abierta la puerta está, para la gaita azuliana, reina pura y soberana, de sabor gaitero, abierta la puerta está, para la gaita azuliana, reina pura y soberana, de sabor gaitero, sabor gaitero, y ahora punto com, que es el pionero, abierta la puerta está, para la gaita azuliana, reina pura y soberana, de sabor gaitero, abierta la puerta está, para la gaita azuliana, reina pura y soberana, de sabor gaitero, sabor gaitero, y ahora punto com, es el pionero, un bambuco y una serenata, le dieron vida a un amor, un mazuelo cantaba una flor, que más tarde sería mi madre, le cantaba a mi futuro padre, lleno de inmenso fervor, un bambuco y una serenata, le dieron vida a un amor, un mazuelo cantaba una flor, que más tarde sería mi madre, le cantaba a mi futuro padre, lleno de inmenso fervor, un bambuco galante y alegre, siempre llegó al corazón, al sentir muy dentro el amor, del enamorado que cantaba, y en un beso que ya le obsequiaba, le daba la vida a ese amor, un bambuco galante y alegre, siempre llegó al corazón, de la nifla que está en la ventana, lloraba de inmenso fervor, al sentir muy dentro el amor, del enamorado que cantaba, y en un beso que ya le obsequiaba, le daba la vida a ese amor, cantame algo sabroso moreno, me dijo una niña a mi, como no, yo te lo canto si, pero debes pagar con un beso, no te preocupes negro, por eso que eso no es nada pa' mi, cantame algo sabroso moreno, me dijo una niña a mi, como no, yo te lo canto si, pero debes pagar con un beso, no te preocupes negro, por eso que eso no es nada pa' mi, Un bambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nifa que está en la ventana lloraba de inmensa pasión Al sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba Y en un beso que ella le obsequiaba le daba la vida y su amor Un bambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nifa que está en la ventana lloraba de inmensa pasión Al sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba Y en un beso que ya le saqueaba, le daba la vida y su amor. Mi señor, El Bambuco, tema original para Renato Aguirre González, padre de Luis Ángel Aguirre, quien les cantaba. Bueno, siguen llegando mensajes, te envía saludos Exy, tu amiga Exy, la esposa del pelón que está felicitándote por el trabajo que ha realizado. Saludos y gracias por hacernos, perdón, ah, muy bien, saludos y gracias por hacernos orgullosos de ser zulianos a todos los que están en el programa, especialmente a Lenín Pulgar, floco, Livia que pase por la esquina caliente, que será eso, felicidades al único león que duerme con una chiva, gracias, el doctor Duarte, soy chofer de carro por puesto, no me pelo el programa a través de fe y alegría, Eric Romero, un aplauso para los choferes. Saludos a Mariana, es muy bella, que salga más en pantalla, por favor, caramba, saludé a Marianita, ahí Oscar, un saludo a Marianita, se saluda para que la vean, a ver, ahí está, pero el chico, y eso que es, ah, gracias, ahí está complacido. Y ahora a mi lado tengo a la licenciada periodista, ahora está en Cultura de Urbe, Rita Padrón, que tiene una invitación muy interesante para un acto cultural. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes, muchísimas gracias, León, de parte de la Dirección de Cultura de la Universidad, Rafael Belloso Chacín, primero, muchas gracias por darnos estos minutos, también felicidades a Lenín Pulgar por ese trabajo de muchísimos años. Bueno, venimos a dos cosas, en primer lugar, a invitarlos para mañana, ya pudieron escuchar ustedes en el programa de León, la voz de Gerardo Ardín, pues, mañana estará Eclipse Llanero con un programa especialísimo porque estarán gaiteros compartiendo con él de la talla de Jesús Terán Chavín, Lula López, Pedrito Rosel, compartiendo una noche llanera, van a tener estos gaiteros cantando música criolla. Eso va a ser mañana en el auditorio de la Urbe, estamos en estos momentos en un relanzar de la programación de Urbe todos los jueves a las 7 y 30 de la noche, al libre para todo público. Tenemos una programación muy buena para este mes de septiembre y de octubre. Y también, León, al día de hoy, nuestro rector, Oscar Belloso Medina, pudo anunciar ante los medios de comunicación la entrega de la Orden al Arte Lía Bermúdez. Esto va a ser en el mes de noviembre y, bueno, es un gran acontecimiento para la cultura regional. Muy bueno, gracias Rita, gracias por estar aquí, un abrazo. Excelente periodista. Bueno, llegó el momento cumbre, yo digo que Lenín ha hecho historia, Lenín está en la historia de la gaita con un estilo muy importante que es el estilo romántico. Un estilo que fue muchas veces torpedeado, pero que el público, que es el que tiene la última palabra, le dio la mano, lo ponderó y lo hizo suyo. Temas de él estarán siempre en la historia de la gaita. Lenín, te queremos agradecer esta presencia. Yo creo que ustedes, un teléfono de contacto, por ejemplo, la gente que quiera tener letras tuyas, ¿a ti te pagan derecho de autor en este momento? ¿Crees que se puede vivir de eso? No. Se está encaminando la cosa mejor, porque ahora tenemos una ley que está obligando a las emisoras a cortar la música venezolana. Y creo que muy pronto va a haber el gobierno, o cualquier gobierno que sea, a intervenir en eso, porque nosotros somos los que alegramos los pueblos. Es correcto. Feliz tarde para todos y queden con un gran éxito que grabó Astolfo Romero de Lenín Pulgar, se llama Lluvia de Plata. El aplauso para ti, Lenín, gracias por estar aquí. Recuerdos gratos de mi niñez, en el barrio donde me crié, percibo el aroma del cafecito que mi abuelito hacía en la fogata. Iba al jardín a regar la flor, a la que le hablaba con tanto amor, mientras que escuchaba a los jovencitos como ensayaban sus serenatas. La vida es preciosa, tiene las manitas blancas y sus pecas son de rosa. La vida hay que vivirla para sentir que es hermosa. Cuando uno quiere a la vida, la vida es con uno celosa. La vida es preciosa, tiene las manitas blancas y sus pecas son de rosa. La vida hay que vivirla para sentir que es hermosa. Cuando uno quiere a la vida, la vida es con uno celosa. Lluvia de plata cae en mi vejez, y es que la vida bonita es. Si yo pudiera tener opción, pediría vivir muchísimas veces. Y en cada hilo de mi vejez, con punto ataría lo de mi niñez. Que me ha hecho vivir, inyecta de alegría, remueve mi nostalgia y me internece. La vida es preciosa, tiene las manitas blancas y sus pecas son de rosa.